Música Alrededor de más de 7 mil personas han sido beneficiadas gracias al programa de comedores comunitarios, estancias infantiles y apoyos a adultos mayores. En el municipio de San Mateo Atenco se encuentran alrededor de 20 comedores y 20 guarderías, de las cuales han ayudado a la población. San Mateo cuenta con un gran número de comedores. Yo he estado recorriendo comedor por comedor viendo las necesidades para que principalmente se les pueda rehabilitar y se les pueda dar el tema de que las personas que vayan tengan las medidas de seguridad también correspondientes. Estamos con protección civil, con seguridad pública y viendo los temas de servicios públicos para cada uno de ellos. En el evento se entregaron apoyos de seguros de vida, adultos mayores, comedores comunitarios y mujeres emprendedoras. Con imágenes en Mario Alberto Vivero, Antena 125.